¡Aplausos! ¡Aplausos! No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. ¡Aplausos! Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes esconder. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy lo prohibido. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy... Lo prohibido. Lo prohibido. Lo prohibido. Lo prohibido. Lo prohibido. Prohibido. Lo prohibido. Lo dejé he Srg le rey.